Música Música De youtube, acá soy AkaboGamer en un nuevo video para el canal Estamos en el séptimo video Séptimo episodio, digo, de la serie Subicraft Con mi amigo, vamos a llamarlo Brian Max Va a llamarlo Max Max Brake Max Brake Porque su pinche nombre es difícil Y como eran porque tengo Ya todo eso listo Es porque Eso eh Si mentirles 6 malditas Horas en este pinche juego 6 horas de mi maldita vida perdidas En el juego Y solo por ustedes chicos Y tenia pensado de hacerme Una espadita que aca ya tengo Vamos a hacer una espadita Esto aca Y esto aca Pon una espadita de diamante Eh Acabo de decir que Acaba de perder Toda esta madera Ha sido farmeando Wey Entonces ahi lo de alla La pelé Todo eso La pelé esa isla La pelé Rectóricamente Farmeando Estoy 6 horas Planté los arboles Que quité Y Un chingo Un chingo La casa ya la terminé Mire como quedo La linda casita Y si cree que utilice Creativo Les voy a mostrar Que no utilice Creativo Vamos a mostrarle Espera que se traba Esta mierda Ahi esta Trucos No Trucos sin trucos Wey Sin trucos Esto no hay trucos Ni nada Estamos en la cueva Cuando Aparece esta madre Pues esto Eh Mi amigo no se de donde lo saco Pero bueno Ah wey dijo que Que en el minuto Eso no lo puedo mostrar Eso va a ser para el final Del episodio Va a decirle a mi amigo Que voy a la mina Por Por ya Por Opsidena Para hacer el portal alén Amigo Voy a la mina Por Cos que llaman Opsidena Para hacer El portal Mira de maíz Adelantando el portal alén Y que voy a decir Que ahorita estamos En la mina Perdió No sé cómo voy a morir Perdió Diez diamantes Diez diamantes Perdió En la mina Tales y tales Y creo que acá Tengo el registro A ver Alalalala No No está el registro Porque creo que Yo me he hecho Ahorita Entonces no coge el registro A ver Vámonos Ahorita Ahí está Agua y te mata Un lindo piquito Y con las moscas Me voy a llevar La pinche agua Que a veces me salva La pinche agua Me salva La agüita Salva Salvador La agüita Y pensándolo Y yo por qué No me traigo Mejor lava La bala La bala Vieron solo una parte No la he terminado Menos mal No sé No me mata Mi amigo No sé por qué En esta parte Me da mucho lag No sé por qué Y como les digo Mi amigo murió Murió con dos picos De diamante Una espada de diamante Armadura de hierro Recién hecha Y fue un chingo Y me tuve yo Que farmear Como seis horas Para recuperar Esa armadura Y todo Bueno Hierro tenemos de sobra 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 Porque nosotros Somos unos vagabundos Y nos metimos Cada vez al mundo A farmear hierro Lo que más tenemos En este mundo Hierro Podría Quisiera instalarme un moto Que el carbón Se hubiera Para comprar el diamante Así Le iría picando carbón Me haría minero De una vez Bueno Ser un Un Perfecto Se merece un like Y compartidos Solamente por eso Solamente por eso Wey Es que Que poro Wey Y desde aquí Wey Que poro Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Ya de suavecito Le vamos metiendo La puma Por la colita Ah mira wey Restan Ya tengo Cuatro De obsidiana Vamos rápido 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 A las cinco Y vamos a hacer Esta Vamos a hacer La mesa de encantamientos Ya wey Y la Vamos a poner En el segundo piso Rápido Picho Ahí va Wey Vamos A ver La esta A ver Pues la restan Yo malagasté Haciendo La brújula Ve La brújula No Estaba Haciendo Un Tipo de cosas Y Me gasté Todo 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 Me dolió Hasta la madre Tanta restan Que he tenido Ahora no tengo nada De restan No Ay wey Vamos por acá Vamos 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 Pica 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 Pa Va a preguntarle Si con Sebasta Con De Obsidiana Basta Vamos a preguntarle Y yo no he metido más amigos Porque ninguno me ha dejado su comentario En los comentarios Y lo que me lo dejaron Creo que en el tercer capítulo O en el segundo No están disponibles para jugar wey Y yo quiero Por si acaso más Ah si Esto es pico más wey Esto si es bien pinche lento wey Pica pinche cabrón Pica 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 Voy a llevarme Todo lo que hay aquí y ya me chingo Bueno vamos a pasar esto Porque si no se le hará pesado Bueno chicos ya estamos acá ya en la casa Cogí Voy a hacer portar acá adentro Porque me salen los wey Voy a ir por un mecherito Mechero 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 Lo tengo Solo necesito un pernal Un lingote Nomás Un lingote dije coña Lingote Yo cuando me capte Soy organizado Ahí está Ahí está Ahí está un mecherito bonito Lo voy a utilizar acá dentro Porque pronto acá Igual la cago O algo así Ahí está Ah bonito Todo para acá Todo para acá Y bueno Vamos para allá A ver que sucede Vamos 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 Funcionó Sí Amigo Vamos Vamos Por Para Bien Corre Bueno Lo voy a pausar Y cuando venga mi amigo Ya Lo despausaré Que mono Que mono Que mono Bueno Ya estamos acá En el inframundo A ver Bueno Yo ya me voy a meter Para abajo A ver si no Pinche gas No chinga La parte Y ya Nos encontramos La lava Verga La La mayor No es Esto Que esto Es bonita Tengo Bonitos Planes Para esto Y vamos A hacernos Una base Creo Que mi amigo Se acaba De meter El inframundo No Se ha De meter El inframundo Vamos A hacer Una Base Y Ya De Acá Amigo Esta Ahí Ya Aquí Van a hacer Una pequeña Base En esta Madre Para que Los llaves No nos Vengan a chingar Cuando estemos Reapareciendo Uy 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 Hola amigo Cogeré la experiencia porque yo farmiendo ya tengo para aburrirme de experiencia de tantas horas que he jugado. ¿Qué? ¿Moderfuck? Ah, ¿por qué va muy chula esta cabrón? No sé lo que están haciendo... Espero que no te lo hacen nada malo este güey. Tengo un montón de cosas. Ah, ¿sí? Esperen tantico. Bueno amigos, volvimos, estamos acá minando un poquito con ella, a ver que me chingo la vida ya está maldita, vamos a terminar de hacer la base, la base, creo que no salió cuando lo mataron, ahí ya todavía tienes cosas. ¿Qué haces con el pinche oro que hay? Pepitas, antorchas, broma, yo se me... ¿What? ¿Por qué hay espada? ¿Y por qué hay tantas pepitas de oro? Ah, esto lo tenía mi amigo. ¿Cuántos daños hacen? ¿Cuatro de daño? Pegan como una de piedra, güey. Toma, 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 güey. Métate las pepitas. Uy, güey, la gastamos. Bueno, está bien, así, 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 mire. ¡Qué bonito! Si ves... ¿Qué? Muy de malos, cabrón. Voy a coger tus cosas. Porque están dando mucho más cosas. ¿Qué? ¡Este maldito cómo tiene estas cosas! Tiene ya... ¡Ah! Recuperó los picos de oro. No me hace falta... ¡Cátia! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Toma, esto es muchas cosas! ¡Toma, toma! ¡Ay, güey! Tenemos tantas cosas porque hemos estado más de... Bueno, ustedes verán como... 5 o 13 minutos de vida, cabrones, pero estábamos más de, no miento, una hora farmeando y él es el más de buenas, porque ya estoy de él, esto no la tenía, esto yo tampoco, ya está mierda, no la tenía, no, la opción, ya casi te la tiro, cabrón, la pala, esto, lo dejo aquí, y yo, me pasé, bueno amigos, hasta aquí lo dejo, espero un like, y favoritos, para más videos de la serie, y por favor espero que lo apoyen, y hasta el próximo capítulo.